... ¿Como es una poca? No, pero ya no... No, no, ya no... No, no. Pero, pues, ¿vienes un fianco? No, no. ¿Qué es eso? ¿Y por qué ha probado su casa? ¡Bravo! ¿Cuestamente? ¿Necesito? ¿Quieres un parque completo? ¿Si? Sí. ¿Eh? No, 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 no. 4 kilos. Sí. Son 10 días. 10 días. ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Non si poteva, capito? Era dopo le 4. Perché con la giulina a casa si sales da andate. Ah dopo le 4. Perché praticamente era la finestra vassa. No. Quindi si deve pranzare. Lei va via e chi vuole restare resta e invece no. Non ci pare. orni alla prorota scopera. No, 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 non lo facevo. E sicuro no. No. ¿No? ¿No? ¿Todo el pezzo o el pezzo? No, el pezzo. ¿Sicuré que es un poco más alto? ¿No? ¿Quién es lo largo? No, es un poco más caro. ¿No? ¿Todo el pezzo? ¿Va? ¿Pero? ¿No? ¿No? ¿Todo el pezzo? ¿No? ¿Todo el pezzo? ¿No? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.